Hola amigos, ¿cómo están? Se ve extraño, estamos acá en el taller, lamentablemente en nuestra faceta. La vida cambió absolutamente para todos, pero no por eso no podemos trabajar. Estamos pensando ideas, muchos clientes nos han llamado preguntándose si tenemos abiertos. Lamentablemente estamos en este minuto con el portón abajo y pensando, aclarando ideas, viendo qué poder hacer. Por más que nos digan nosotros los ministros, los presidentes, nosotros creo que más que todos sabemos los riesgos que estamos. Pero también sabemos que tenemos que llevar alimento a nuestras casas. Por eso nos vemos la obligación de estar acá, viendo nuestro taller, con trabajos que teníamos y trabajos que estamos buscando. ¿Qué es lo que queremos nosotros de parte de ustedes, como clientes? Jotísimos. Pregunten por sus arreglos, qué es lo que necesitan. Nosotros queremos que ustedes no salgan de casa, pero nosotros sí. ¿Y cómo queremos operar? Queremos operar de la siguiente manera. Retirando sus vehículos, estacionamiento, en su casa. Los retiramos y los vamos a dejar al mismo domicilio. Llevamos un acuerdo con precio, traemos a puerta cerrada, que no venga el cliente y el cliente mínimo que aparezca, lo trataremos de atender con las medidas obviamente necesarias. Bueno, a la hora de ir a presentarnos directamente con ustedes por algún trabajo de desarrolladora, pintura o mecánica, nosotros tenemos este informe de reparación, en el cual vamos a poner el nombre del cliente, la fecha, la patente, el vehículo y el teléfono. Y en la descripción pondremos la reparación por DIP, la mano obra, en este caso por mecánica y en los repuestos. Y esto se entregará y se lo mandaron. Por lo tanto, necesitamos de la clientela, necesitamos de ti. Nosotros no tenemos muchas ayudas, pero sí necesitamos llevar el alimento a nuestras casas. Por lo tanto, lo que queremos es trabajo. Tenemos las medidas de precaución. Ocuparemos la mascarilla, ocuparemos los guantes, ocuparemos todo tipo de desinfectantes, en este caso, para poder operar. A la hora de ir a buscar el vehículo, entraremos, digamos, con alcohol gel, echaremos lisofor, para poder, digamos, entrar a su vehículo, que ustedes también estén tranquilos, que no cualquiera puede entrar. Pero en este minuto, nosotros necesitamos trabajo. Trabajo y lo que siempre nos especializamos. Este taller, ustedes lo vieron, era su taller, estaba lleno. Y el día, lamentablemente, está vacío. Pero queremos, nuevamente, retomar, con responsabilidad, poder ir a buscar el vehículo, traerlo, trabajarlo y entregártelo. Tú no salgas de casa. Esa responsabilidad es de nosotros. Así que cuenta con nosotros. Somos MaxMibre. Cuidamos tu vehículo como si fuera nuestro. Pregúntanos, llámanos a nuestros teléfonos. Llama al celular, al 9-87-15-2-10. O, mándanos un correo a jortiz, arroba, maxmibel.cl. Te esperamos y te necesitamos. Y recuerda, algo que queremos compartir con ustedes. Que es, nos cuidamos para cuidarte. Nos vemos, amigos. Cuídense.